Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también, gracias y bienvenida a Bali. Muchas gracias, de igual manera están todos invitados a México cuando gusten ir. Y ojalá que disfrute Bali muy bien. Sí, la verdad es que me encanta, tiene mucho parecido con México, de verdad es que es muy encantador su gente, su cultura, sus tradiciones, son muy similares a las de México, por eso me siento como en casa. Sí, sí, claro, claro. Marilyn, ¿qué significa para usted ser como una de las concursantes de Miss Mundo? Ay, bueno, ¿qué te puedo decir? Es una experiencia magnífica en donde nos da la oportunidad de mostrar que no nada más es la belleza externa la que es importante, sino la belleza interna la que es más importante, donde podemos mezclar tanto la belleza como la inteligencia como el ser humano. Entonces, creo que eso es lo más importante, aparte de que puede ser la portavoz de mi país, de dejar en alto a México y de mostrar cómo es la gente de México, es lo que más me agrada. Marilyn, ¿quiere hacer algo, algunas palabras de Indonesia para las indonesias? Sí, 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 a ver, me voy a presentar, ¿va? A para acabar, mi nombre se llama Marlin, soy a pesar de mis guardar en México, y de la noche, ¡salao, mi nombre se llama Marlin, soy a pesar de mis guardar en México! ¡Muha, mire, mire, mire! ¡Muha, mire! ¡Muha, mire, mire! ¡Muha, mire!